Partners, el oficial encargado del ciudad, vicealcalde César Ituralde, ya decidí suspender con el clase en la elementaria y high school o secundaria este día, a mediante la continuación del mal tiempo en la ciudad, en antes haga. Si Ituralde también ya anunció con la suspensión del clase, manda a las 5.15 del haga, aquí en la imedia, una a una, a según con Ituralde. En su decisión ya viene después siguiendo o siguiendo la recomendación del CDRM Chief, Dr. Elmer Apolinario, siguiendo el fuerte aguacero, medianoche a noche y en antes madrugada. Igual con el alcalde Ben Clímacos, Ituralde ya usa como base el orden ejecutivo número 066 del presidente Noinoy Aquino, que te autoriza con el mga gobyerno local de localizar con el suspendida del mga clase a tiempo de necesidad y emergencia. Report del Pueblo. Report del Pueblo.